y aquí está el wey, ¿cómo se ve? creo que estoy muy bien hoy vamos a hacer un video que está aquí en mi canal y es que yo dejé en la descripción aquí o la que hace, pero eso me pasa por ver a Lenai o ahora soy Germán, pero bueno, eso ya lo voy a quitar porque, porque miren y ahí voy a poner voy a poner lo mismo que puse hola ok hace, pero también le voy a poner, soy ah, soy el que tengo que saber soy el chavo que le le encantan los chips y los autos todos y camiones uff y luego esto chips 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 favoritos bueno y de hecho creo, acabo de ver la de la película de Avenger Set Game, está chila madre mi abuelo Ash y Serena que es de Pokémon que no se va a poner que no se va a poner que no se va a poner a a ver si me acuerdo no listo listo, proseguimos lo del Greninia y Bratzien es un chip que este Pokémon también no 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 manches cabrón no me agarra creo que así no no, 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 a lo mejor no le pongo acento, ahí está Pikachu y Silveon también es de Pokémon de Pokémon de Pokémon de Pokémon no manches de Pokémon pero es de Paw Patrol ese carro Everest oh shit Everest 3 ah espera no me Pitchpil ah bueno ya Marshall y EV 3 también de los Paw Patrol ah bueno R x x sui si si va ah la el Arby es un villano que está en Paw Patrol ahorita de los piratas y la Sweetie es una también una una villana de Paw Patrol también Pum es y Angela de la dama y el vagabundo de la segunda parte col y reina también de la dama y el vagabundo no más que esta de la pia ya saben ah bueno ya más Y que se calle el messenger Y king jet de la vida secreta de tus mascotas Esperen un momento, esperen un momento No, no, no pude, es que quería poner otro chip pero no me acordaba como se escribía Así que bueno, vamos a seguir con otro A ver, que se me olvidaron, ah, sí Kayon Y Fuli De la guardia de león, sí Kiara No, basta Kou Y Kiara Ya Para su madre Voy a tardar como 200 años haciendo esto, no manches Y a ver Si Saco Koui Kiara es del rey león, de la segunda parte Simba Y Nala Del rey león Creo que eso es todo, sí Creo que eso es todo, bueno Carros Carros y camiones 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 Fat Boritos For Mutant Volt Ay, se me olvidó como se escribió a Volkswagen No entiendo por qué, pero se me olvidó que también me encanta la música Así que voy a agregar aquí Música Y también Eso está difícil, pero bueno Y también ya me acuerdo cómo se escribió a Volkswagen Y el modelo que me gusta de Volkswagen es el Jetta ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo lo escribí? A los tractores Ken Ken War El T6 80 Y voy a poner el Freeliner Nomás que se me olvidó como se escribió el Freeliner Una F También le voy a poner un Fre Y ahora Y ahora recordar como se escribió a Freeliner Ya recordé como se escribió a Freeliner Y ahora voy a poner el modelo que me gusta del Freeliner Y es el Cascadia Ahora falta el P Ter Build El 579 ese 569 Y por último International Durastar Ahora las canciones Que me encantan Canciones Favoritas Me encanta Lo que me encanta es ponerle FAP Así me encanta Me niego Rey Ozuna Ozuna el negrito ojos claros Esa es la costumbre El W que es Wisin El doblete El Préstamo El préstamo Y el que lo canta es Maluma Maluma baby Ella no está buscando novio Ok no Quiere salir a joder Eh 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 Oh me encanta cantar Si como no Los a Su madre wey Saludos A suscriptores Y le pongo sub A corta A corta no Fierro pariente Very good Very good Very very good Ok no A poner Mira Si a ver si La Sky 21 Al Zuma Cool No A ver Zuma Cool También hay Jordan Dan Paw Patrol Si no como no También voy a poner Al Oh Mira John San Tama Fría No se si me oye la voz Estoy hablando bajito No se porque No se porque no alzo la voz Pero bueno Como están gente de Youtube No soy Fernanfloo Pero soy Antonio G26 Que no me acuerdo Ah No se Lin Arias Los que me basten No Uy chingado Siempre se Se me olvida Mira And G XD XD También se dice ¿No? Se hace Pendejo Que le pongo XD Mierda A ver A ver A ver Inga Su madre Creo que es Alejandro Tandazo Cabrón Wey 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 Si me salió Neta Ren Ash Y Serena Por siempre ¿No? Siempre Con mayúsculas Papá Con mayúsculas Con mayúsculas Papi 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 Chulo Papi Papi Bien 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 Ah si Como no puede faltar Mi amigo Carnalito Y Más Tías Espero escribirlo bien Porque no me acuerdo bien O sea Si estoy viendo este video Voy a ver si Creo que si lo escribí bien A ver Bueno ahorita no No voy a averiguar si lo hice O no la hice bien ¿No? O sea Shit Ahora Yo O sea Quiero ponerlos Los que comentaron en mi video O sea Güey Y ya Me Si esto me está Shell Ramírez Como no Ah Pierda Hey Hey ¿Por qué se eliminó la S? Ah Pendejo que soy Como ¿A quién? Pau Patrol Chase Sky Carajo Como dice Fernanfloo Sky No 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 Espérate Sky Epic No Eso Soy carnalote Güey Oh Ey ¿Por qué pongo X? Ni que fuera Willy Red Chase Y puso esto Sí Cómo no Ay güey Pauro Madre güey No me acuerdo de algunos Pierda Ella no está buscando No ¿Qué eres? Loggi Marshall Loggi Marshall Ok 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 Llegamos Dale duro papi Ah Miel Ángel Ángel Hernández Hernández Quiroz Uy Si me salió Que no me acordaba Magic Russell Max Russell 7.0 Ah Ah bueno A la vez Y ahora Que se me ocurre No voy a acordarme Quienes comentaron En mis videos ¿No? De eso Si estoy Mal seguro No mames O sea No Es que no me acuerdo De muchos ¿No? Si hay mucha gente Que comenta Güey Que fuera Ah Mi hermana Cómo no El mundo De Mariana Eso Todo Antonio Con todo papi Ah Bueno creo que ya Si mejor Porque Si duró 15 minutos A lo mejor Ya no se puede subir El video Así que le voy a dar Aceptar Si se me fue uno Pues no sé Díganme en los comentarios Pero lo haré Fuera de cámaras Y ya lo puse Así que Voy a ver si es cierto Que se puso por ahí Ahí está Si se puso Y bueno güey Me voy a despedir Con la descripción Nueva que puse Y espero que les haya gustado Así que Espero que le den un like Así que bye güeyes Bye